Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Antilopez, como creo que ya sabéis y bueno, estamos aquí un día más en las cripto noticias y esta vez vamos a hablar de las tres noticias de este día, la más importante para mí y antes de nada quiero deciros una cosa y es que podéis ganar CryptoFlow la criptomoneda del canal basada en la red RC20 que es la de Ethereum entonces, si queréis ganarla, lo único que tenéis que hacer es contar el número de estas caritas que van a salir a lo largo del vídeo y ponerme en los comentarios el número de caritas que han salido es decir, han salido tantas y luego si os oís las personas que ganáis me tenéis que escribir al Telegram que ya lo explicaré al final del vídeo, jeje bueno, vamos con las primeras noticias y la primera noticia que traigo hoy es que el 38% de señales premium de futuros de Ethereum los comerciantes anticipan que Ethereum llegara a 2.500 dólares para Ethereum ahora que el precio de Ethereum rompió los 2.000 dólares alcanzando máximos históricos pues esta semana los operadores se volvieron excesivamente optimistas y esperan más alza en el corto plazo algunos analistas creen que la liquidación inicial de la transacción de la moneda estable USDC DAE Visa en la red Ethereum inició el rally más reciente otros atribuyen a la subida actual del Tether a una ruptura de la estructura del mercado triangular y pues los mercados de opciones también se inclinan al CISTA para interpretar correctamente como los operadores profesionales están equilibrando los riesgos de movimientos inesperados del mercado se debe recurrir al mercado de opciones el sesgo delta del 25% 1% de un análisis tal, tampoco vamos a ponernos ahora a hacer un análisis técnico pero vamos, el caso es que la gente estima que el Ethereum pueda llegar a los 2.500 dólares ya veremos que termina pasando pero vamos, de momento yo por lo que he estado viendo ahora el mercado está al alza pero esta última hora viene una pequeña bajada una pequeña corrección en la mayoría de las criptomonedas como podéis ver bueno, sigamos con las noticias he aquí porque abril puede ser el mejor mes hasta ahora para el precio del Bitcoin la debilidad del dólar estadounidense está pintando una perspectiva alcista a corto plazo para Bitcoin en abril el dólar estadounidense está comenzando a debilitarse una vez más ya que los vendedores están empujando el índice del dólar estadounidense a la baja lo que podría fortalecer el impulso del Bitcoin en el corto plazo ya sabéis que siempre ha habido esa rivalidad entre el Bitcoin y el dólar bueno, y todas las monedas fiat y si las monedas fiat caen probablemente el Bitcoin se ha considerado como un activo refugio y la gente meta su dinero ahí por lo tanto el valor del Bitcoin crecerá ya veremos que termina pasando con esto pero yo siempre he dicho que el dinero como lo conocemos actualmente el fiat probablemente termine cayendo pero bueno la participación del dólar a las reservas globales está cayendo rápidamente según Holker Zatter, analista del mercado web la participación del dólar estadounidense de las reservas se está disminuyendo rápidamente vemos como aquí está bajando ups, dólar en declive si bien la participación del dólar en las reservas globales aumentó inicialmente al comienzo de la pandemia eso es cierto desde entonces ha disminuido y ahora se encuentra en un solo 59% una disminución trimestral de 1.5 pips y la más baja desde 1995 para que veáis hasta el punto que ha llegado el dólar además una característica que ha tenido el Bitcoin es que a lo largo de todos los años menos en el 2014 y en el 2015 que tuvo una corrección del 6% y del 4% a lo largo del resto del año son años que el Bitcoin ha subido desde un 20% hasta un 30% en la mayoría de ellos así que es un mes digno para estudiarlo y para tenerlo en cuenta la ley de promedios le da al Bitcoin un precio objetivo de 83.000 dólares para abril y ojalá sea así continuemos burbuja o gota en el océano poniendo en perspectiva el hito de un billón de dólares de Bitcoin Bitcoin es relativamente pequeño en comparación con las acciones y los bienes raíces y esos tenedores podrían reinvertir dividendos en otros activos eso es muy pero que muy cierto de hecho los datos muestran que la diversificación entre Bitcoin y los activos tradicionales proporciona un mejor rendimiento ajustado al riesgo para los inversores eso es muy pero que muy cierto un billón de dólares es pequeño en comparación con los mercados inmobiliarios totalmente aquí tenemos más o menos una gráfica y bueno prácticamente si hay una burbuja Bitcoin no está solo estos números confirman como una capitalización de un billón de dólares para Bitcoin no debería considerarse inmediatamente una burbuja tal vez esos maximilistas de Bitcoin tengan razón y los activos globales están muy inflados debido a la falta a opciones escasas y seguras para almacenar riqueza este artículo prácticamente nos da otro punto de vista en el cual pues claro te está comparando todas las inversiones tradicionales con las inversiones actuales como es el Bitcoin que es una inversión bastante actualizada y bastante innovadora en cuanto a esto una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el Bitcoin se está cada vez metiendo más como he dicho en la última noticia pero otra cosa es que siempre el juego va a ir de la mano con bienes raíces y acciones de empresa todo el precio del Bitcoin va a ir muy ligado tanto a como vaya la bolsa como vaya el dólar va muy ligado a otro tipo de a otro tipo de de inversiones ¿por qué? porque el Bitcoin aún es pequeño en mi opinión el Bitcoin aún no tiene suficiente solidez para para ser algo decesivo en la economía actual yo creo que me estoy explicando porque más que nada tú por ejemplo ves que el IBEX sube o o el o el Nasdaq sube o algún mercado de estos grandes sube el Bitcoin sube y todas las inversiones suben y el dólar baja pues el Bitcoin sube esto es un poco como una regla de tres o sea es lógica si baja el dólar sube el Bitcoin si sube el dólar baja el Bitcoin o sea es un poco a tener lógica pero pero bueno habría que comentarlo en el caso es que os traigo el el os traigo ya el sorteo del canal ¿vale chicos? así que vamos vamos a hacer el sorteo del día de hoy muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal la verdad es que ya somos 12.250 personas y bueno poco a poco el trabajo diario se va anotando porque claro estamos aquí todos los días subiendo 3 vídeos ahí pam 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 ya ha habido días de 4 vídeos es que es una auténtica locura todo el día grabando todo el día grabando señores pero bueno todo sea por disfrutar por informar y por aportar así que nada elegir ganador y pues tenemos a Temax Game y Gonza Brito que lo único que tenéis que hacer es venir al canal del canal de abajo en la descripción uniros y inscribirme a mí que soy administrador por privado reclamando vuestro premio sin más delación chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos la próxima un saludo y adiós